Hola amigos de Portal TV Morelos punto com, es un placer estar con ustedes, hoy se les hará raro porque no salí en el noticiero a conocer político online, bueno, es un placer a conocer que el canal ya si lo llamamos Canal Portal TV Morelos punto com, empieza con una nueva programación, en lo cual hay parte del equipo de los que van a estar haciendo esta realidad, este sueño de un servidor y también de ellos porque lo están compartiendo conmigo. Portal TV Morelos le ha apostado y le seguirá apostando a la comunicación libre y parcial y sobre todo con plena libertad de expresión, si que esta sea censurada por algún político, por algún, llamémoslo, funcionario, por algún empresario. Claro está que esta empresa tendrá la responsabilidad de dar la información veraz, nada de tintes políticos amarillistas, pero si una información que los que quieren saber todos los moreneses el día de hoy, una información veraz, una información sin mentiras y una información sin chantajes. Bueno, quiero presentar a alguien que ya ustedes lo conocen, que va a estar, o ya está aquí con nosotros, con su programa Vida y Más. Es un programa en el cual son, yo le llamaría un autoanálisis muy fuerte de la persona, una conciencia muy fuerte y sobre todo un desahogo con su gran amigo coach, Pedro Beltrán. Pedro Beltrán, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme aquí a tu programa, Víctor, donde no solamente el programa, sino en el portal tvmodelos.com. Vamos a hablar sobre la vida, por eso llamamos vida y más, es decir, un poquito más de lo que es los problemas de la vida, como son principalmente en el aspecto emocional y en el aspecto financiero. Temas que muchas veces no se enseñan en la escuela, temas que no se tratan en la escuela y que muchas veces pues nos formamos en la vida con alguna mala información, una perspectiva de cómo enfrentarla. A veces pensamos de que pues simplemente el título pues ya nos da el derecho a triunfar y muchas veces pues la realidad no es así. Hay que hacer un poco más. Claro que sí, Pedro, yo creo que mucha gente te va a estar siguiendo porque creo que no solamente es una plática más la que tú das, sino es un autoanálisis muy profundo y yo he visto y he sido testigo de cómo llegas a la gente, aquella gente que tiene la necesidad de ser escuchada, aquella gente que tiene la necesidad de que les den un consejo y especialmente decirles aquí estoy, soy tu coach personal. Así es, y fíjate que vamos a hacerlo invitando a varias personas, entre algunos expertos, otros opuestos quizás sobre el tema. La idea es de que analicemos todos los puntos, todas las ideas, todos los dime y diretes y podamos llegar a una conclusión, pero una conclusión que pueda llegar a sanar el alma. Creo que con la vida agitada que se vive actualmente, que todos andamos a las carreras, nunca nos damos tiempo para darnos cuenta de lo que realmente importa en la vida. Hay puntos que sí importan, hay temas que sí importan y habrá cosas por las cuales nos estamos afligiendo sin sentido alguno. Entonces esa es la idea. Claro que sí, Pedro. Yo quiero presentar a la izquierda a alguien que es una persona que en realidad se ha existido una buena química desde que nos conocimos y ese era el responsable, ese era el responsable de hacer que este canal de Portal TV Morelos sea algo nuevo, novedoso, algo que llegue a la vanguardia, que no ha llegado todavía en Morelos como empresa pequeña a lograr ese reto. Él es el ingeniero Martín Gutiérrez Hernández. ¿Cómo estás Martín? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo a todos del auditorio, a los compañeros que estamos aquí todos juntos. Pues me especializo en creación de nuevas tecnologías, soy egresado del Politécnico. Mi ingeniería es en electrónica y comunicaciones. Además tenemos una empresa que se llama Biotex, Grupo Biotex. Nos desarrollamos buenos equipos solitarios para consumo y ahorro de energía. Ok, sí, ya platicaremos de esto. Quiero comentarles que el ingeniero Martín va a ser posible, te lo comento a ti, Pedro, que dentro de poco podremos tener los enlaces a cualquier parte del mundo. Esto va a ser muy importante porque vamos a poder traer las noticias frescas, sobre todo de todos aquellos actores políticos que se encuentran en diferentes estados y vamos a tener fresca esta noticia y se tiene próximamente pensado hacer las transmisiones en vivo, vía satelital, en cualquier parte que nos encontremos. Pero es una de las nuevas novedades que Martín Gutiérrez va a ser. Y bueno, yo te doy las gracias por haberte logrado convencer. No es fácil siempre tener a un genio dentro de una empresa en la comunicación. Gracias, gracias. Bueno, pues comentarles, esto es algo que se va a llevar nuevo. Está también el programa que no vino el compañero, Vive con Sentido Común. Este programa es político, es una revista política, que también le va a dar algo fresco a este canal. Y también está el programa con Héctor Parra, lo que vimos con Héctor Parra, él es director del Diario de la Opinión, un diario con más de medio siglo ya aquí en la Concer de Modelos. Preguntarte, Pedro, qué es lo que te va a motivar y a mover para que logres llegar a todas aquellas gentes que ya las he hecho. Pero hoy más profundamente dentro de todo lo que es la tecnología de la comunicación a través del Internet. Bueno, principalmente es que hasta ahorita yo he llegado a las personas de alguna manera personalmente, de alguna u otra manera he llegado con frases, principalmente redes sociales, soy muy conocido en ese sentido. He llegado con literatura también. Pero ahora lo que quiero hacer con vida y más es un análisis. Número uno, un análisis, un ver, un sondeo de ver cómo piensan los demás. A veces pensamos que solamente lo que nos sucede solo nos sucede a nosotros. Es muy importante darnos cuenta de que hay muchos temas en los cuales estamos sufriendo y nos vamos a dar cuenta que de alguna manera coincidimos cómo son otras personas, cómo lo están viviendo otras personas. Lo mejor de todo es que algunos temas los vamos a llevar, vamos a pedir al experto que lo haga, que dice que no se mueve, que él también puede hacerlo. Y pues por otro lado vendrá el reto, el reto de que Pedro Beltrán también pueda hacerlo. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo que una persona, hoy hay tantas personas que ahorita se quedan viendo en una pista, en un salón, se quedan viendo cómo los demás están bailando y piensan que ellos no sirven para bailar. Vamos a demostrar que cualquier persona puede bailar solamente es cuestión de que se lo proponga. Así haremos con varios temas, ya sea para la venta, ya sea cómo abordar a una persona, cómo volverse un hombre social. Bueno, vamos a enseñarles a cómo puedes romper el hielo en una conversación o en un lugar donde te encuentres o en una reunión de negocios o en alguna fiesta, por ejemplo. Pues ya me convenciste, tienes mi moto. Y bueno, tal vez que decirme, Martín, aparte de que vas a innovar en este canal de Portal TV Morelos, lo que tú estás hoy aquí trayendo al estado de Morelos, que es la comunicación y el ahorro de energía, de lo cual mucha gente necesita ya en sus casas, porque sabemos que la luz es uno de los principales males necesarios que tiene la sociedad en el siglo XXI, porque nada funciona, nada se muere sin la electricidad, pero también es un enemigo muy fuerte de la economía. Y bueno, creo que quiero que te estoy a conocer también, ¿qué es lo que vas a innovar aquí en el estado de Morelos para que la gente tenga un mayor ahorro de energía? Y ya lo comentábamos, es algo patentado y algo que no es ilegal. Bueno, principalmente esto no es un invento, es un equipo que se optimizó, se mejoró y está hecho para las condiciones de nuestro país. Vemos que no tenemos en nuestra red, en nuestra red casera, no existe una cultura de manejar un calibre adecuado, de cómo aterrizar tierras, etc. Es todo un común denominador por donde jugamos nuestra energía casera. Por eso lo vemos en los costos que nos llegan los recibos de luz, nos llegan excesivos, de mis nietos, dos mil, a otros. He conocido gente que ha pagado 14 mil pesos de estando en su casa, teniendo pues nada más dos, los teletelevisores, el ministry, etc. Este es un equipo que quiero que sepas que sí economiza la energía de tu casa. Aquí mi empresa, la empresa es mexicana, es constituido aquí en Morelos. Las patentes que estamos manejando son de Morelos. Aparte, pues tenemos la certeza de que manejamos un contrato de satisfacción garantizada en lo cual le decimos al cliente usuario, si no ahorras, te regreso el dinero íntegro de lo que tú invertiste en tu optimizador. Yo te garantizo que vas a bajar el 15 al 40% del consumo de tu recibos. Pero no nomás lo tengo en monofásico, lo tengo en bifásico y lo tengo en cifásico. Podemos manejar lo que es desde uno de 20 kilowatts hasta 200 kilowatts. Ya es para empresas ya bastante grandes. ¿Sí? Además de todo esto, las instalaciones no afectan en nada a la forma que puede operar la compañía local en nuestro servicio de luz. Esto va colocado dentro de la red casera o de la red de negocio. Bueno, Pedro, sin duda, Pedro Martín, iremos poco a poco desarrollando este tema. Quiero informarle a la gente que estarán también manejando cápsulas en esto de la biotecnia dentro del canal Portal TV Morelos con el fin de darle una mayor calidad de vida en sus gastos en la cuestión del pago tan fuerte que les llega a sus hogares de energía eléctrica. Esto lo vamos a ir manejando poco a poco, que lo vayas contando a la gente para que la gente pueda adquirir estos aparatos que tú tienes y por medio de reportajes van a ver ellos cómo funciona y qué es lo que se hace. Ok, estaremos listos y tenemos ya muchos clientes satisfechos con esto. Ok, Pedro. Pues bueno, Pedro, otra vez Martín. Martín, Pedro, pues dan las gracias. Esta es una cápsula pequeña, ya vendremos haciendo nuestros cambios de horario, que bueno, por necesidad tuvimos que hacerlos porque, de acuerdo al estudio que estuvimos haciendo, toda la gente que nos mira nos pidió que de preferencia sea en la tarde. No, gracias a ti, Víctor. Y sí, pues adelante. Los invito a que nos vean a través de portal tvmodelos.com, nuestro programa Vida y Más, dirigido por un servidor de 5 a 6 de la tarde de los miércoles TV y también radio los jueves, los martes iguales, perdón, de 3 a 4 de la tarde. Así es, bueno, Martín, ahora sí, ya estaba poniendo nombres diferentes. Gracias. Y bueno, pues vamos a estar aquí en contacto y sobre todo con la gente, ¿no?, que te empiece a conocer y que sepan que Martín Gutiérrez Hernández le va a llevar la solución a su casa y va a aportar muchas cosas interesantes al canal Portal TV Morelos. Muchas gracias y bueno, salimos del aire. Vamos a regresar el día de mañana, igual con la programación, como se la vamos a estar sacando en el película de la opinión y por medio de las redes sociales, vamos a estar manejando cuál va a ser nuestro horario. Muy buenas tardes, muy buen provecho y nos vemos el día de mañana.